la capilla sextina tiene diez días para venir a admirar esta obra de arte aquí ubicada en la avenida xcaret donde uno de los encargados nos va a comentar cuántos días queda no llegamos desde el mes de marzo fuimos invitados en el marco de los 50 años del festejo de cancún este se nos atravesó una pandemia lo cual nos obligó a cerrar nuestras puertas y posteriormente inauguramos el 13 de septiembre recibiendo a la gente este estamos deseosos de que venga mucho más gente y cada día nos vamos recuperando hay un repunte importante tenemos todas las medidas de sanitización tapete de sanitizante toma de temperatura gel antibacterial y mantenemos la sana distancia con cada uno de los visitantes capilla sextina en cancún los espera a todos ustedes porque estamos abriendo las puertas de lunes a domingo de 11 de la mañana a 7 40 horario corrido es totalmente gratuito no necesitan traer boleto no necesitan reservación especial todos son más que bien recibidos claro nada más que nos comentes que nos comentes cómo va la fluencia me dijiste que va lento cómo llega a los cinco millones están preparando que caiga aquí en cancún este sí estamos deseosos estamos cerca de llegar a los cinco millones todo va a depender de la afluencia que tengamos en estos últimos días el visitante cinco millones es acreedor a un viaje doble por parte de nuestros patrocinadores a que conozcan museos vaticanos y la capilla sextina original de la cual tomamos 2.7 millones de fotografías para poder plasmar toda esta obra y darle vida estamos aquí deseosos de que ya lleguen todos para hacer los cinco millones cuál es el último día cuándo es el último día el día que nos retiramos de cancún es el 15 de noviembre todavía tenemos 10 días para que vengan a visitarnos y ya se acerca este fin de semana no te quedes en tu casa ven a visitarnos usa tu cubrebocas y ven te la vas a pasar muy bonito porque es una experiencia de 45 minutos donde al principio llegarán un vídeo en el lobby explicamos cuál fue el marco histórico de la capilla sextina posteriormente entrarán a capilla sextina donde se suelta una secuencia de luz y sonido que va explicando las partes de miguel ángel bonarotti y posteriormente tenemos el área de artesanos y de tienda donde estamos apoyando a todas esas personas que han buscado una oportunidad en las artesanías y que también fueron muy golpeados por parte del huracán cuando hace un par de semanas y todavía quedan algunos de ellos y estamos tratando de apoyar este proyecto de manos del mundo en el vaticano levantan la hora y se van a la siguiente serie levantamos este 120 personas más o menos nos tardamos unos 10 días en levantar tomamos carretera y nos dirigimos a nuestra próxima serie aquí si vimos el vídeo muy bonito muy ilustrativo que nos platiques aquí cómo está sentado la altura ya se ha comentado que después es una réplica tal cual del vaticano si es una réplica al 98 por ciento desde el piso las partes volumétricas los lienzos de tela este tenemos las medidas reales que son 15.7 metros de ancho 40 de largo y 18.5 de altura interior porque exterior tenemos otras medidas este se mandaron los lienzos a los vaticanos para que se compararan tonalidades y tamaños y poder así replicarlo hay trabajo de jóvenes del ena pescuela nacional de artes plásticas hay tecnología mexicana ingeniería mexicana talento mexicano es la primera vez que se obtienen los derechos de un patrimonio de la humanidad y fue logrado por mexicanos y para mexicanos para llevarlo de forma gratuita la cultura a todos los mexicanos muchísimas gracias por habernos dado esta explicación para nuestra audiencia de cancún chanel gracias a ustedes por habernos visitado y no se pierdan esta maravillosa aventura que es capilla sextina todavía tienen 10 días nos vemos hasta la próxima gracias no 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 no